¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a nuestra cuarta cápsula de Pilates! ¿Sí? ¿Cómo les ha ido? ¿Con las cápsulas? ¿Bien? ¡Qué bueno! Vamos a seguir aprendiendo, ¿cierto? De este método maravilloso que es el Pilates que yo lo amé cuando lo conocí y he visto los cambios favorables que han tenido muchas de mis alumnas que he tenido en mis clases. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando. Abdominales, lo fundamental, yo sé decir, les repito, les repito, porque es lo principal. Cuesta mucho trabajar el abdominal, fortalecerlo y mantener el trabajo. O sea, por eso que yo estoy ahí siempre hincándole el diente a la parte abdominal. ¿Sí? Comenzamos con un calentamiento, estiramiento. ¿Sí? No podemos partir nuestra clase si no movemos nuestro cuerpo, no nos estiramos, ¿cierto? Así que vamos, arriba. Y arriba, estira. Y se queda arriba. Arriba, bota y baja. Arriba, se estira. Y arriba, mira. Estiro. Alargo. Cambio. Al otro lado. Muy bien. Bajo. Y estiro. Mira. A un lado. Cambio. Al otro lado. Eso. Me quedo ahí, codo en las rodillas, estiro a la espalda. Eso. Y soltamos el tronco, tiramos las rodillas. Sí. Alargo. Relajo. Me muevo a mi pierna derecha, así forzar. Sí. Manteniendo nomás hasta donde llegue. Y si no puedo llegar a tocarme el pie, no importa. Vuelvo al centro. Subo redondo. ¿Sí? Muy bien. Ahí. Estiro. Primera posición. Y bajo. Arriba. Y bota y baja. Arriba. Y me quedo, mira. Alarga, estira. Eso. Estira, estira. Y cambio. Al otro lado. Estira, estira. Vuelvo. Pies paralelo. Inhalo. Contrae. Adelante. Atrás. Abre el pecho. Bota. Redondo la columna. Y abajo. Suelto. Suelto. Suelta el tronco. Mira. Vamos. Venlo. Suave. De un lado a otro. De un lado a otro. Muy suave. Eso. Me quedo. Y voy a flectar rodilla derecha. Sí. Levantar los talones. Izquierda estirada. Y cambio. Cambio. Flexto. Y izquierda. Cambio. Estiro. Y flexto derecha. Y estiro. Cambio izquierda. Último. Muy bien. Flextamos las dos rodillas. Y mira. Voy a poner de perfil para que veas. Flexto las dos rodillas. Apoyo el pecho en mis muslos. Y mira. Estiro. Anderezo mi columna. Cuello largo. Mantengo esa posición. Y subo. Muy rondo. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer un calentamiento. Ahí. Suave. Inhala. Exhala. Flexta y estira. Ahora. Ambas piernas van a hacer flexión y extensión. Muestra el talón. Eso. ¿Sí? Adelante. Adelante. Mira. Lo cruzo. 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 Eso. Nada. Exhala. Cruza. 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 Eso. Va. Me quedo. Mira. Tres pasitos. Y aplauso. Eso. Una marcha. Y inhalo. Exhalo. Vamos entrando en calor de a poco. Inhalo. Exhalo. Eso. Marchando. Con control. Eso. Inhalo. Exhalo. Vamos. Respiro. Nariz. Y bota por la boca. Eso. Eso. Y hop, hop. Respiro. Muy bien. Último. A la izquierda. Y me quedo separo. ¿Sí? Y ahí. Cadera. Suelto. Cadera. Suelto. Cadera. Y vuelvo al centro. Y suelto el tronco adelante. Puntita de pie hacia afuera. Y me quedo un segundo ahí. Vuelvo. Me voy a la pierna derecha. Flecta la rodilla. Estiro la espalda. Alargando la columna. Y cambio. Al otro lado. Y vuelvo al centro. Flecto las dos. Y. Suelto. Redondito. Muy bien. Entonces. Vamos a trabajar abdominal. Nos vamos. Al suelo. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Mira. Ahora. Voy a poner un balón. Un balón pequeño. Y entre medio de mis rodillas. Que me ayuda a activar el suelo pérdico. Y vamos a hacer los rolls. Inhalo. Tiro. Bota y contrae. ¿Sí? Inhalo. Arriba. Y bota. Arriba. Abre el pecho. Estira. Y bota. Inhalo. Exhalo. Y. Inhalo. Arriba. Y bota. Arriba. Abre el pecho. Muy bien. Brazos. Y. Contrae. Arriba. Se estira. Crece y alarga. Bota. Arriba. Y. Sonría. Vamos. Y denme una sonrisa. Muy bien. Estiro. Y contrae. Muy bien. Y. Bajo. Vértebra por vértebra. Lento. Bota, 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 bota. Eso. Muy bien. Vamos a mantener. El balón. Si. Entre medio de las rodillas. Y vamos a elevar rodillas. Y vamos a cruzar. Los pies. Y vamos a pegar talones hacia los glúteos. Las manitos van a ir aquí a los lados. Trabajamos. Abdominal. Y vamos. Arriba. Inhalo. Y lento. Bajo. Si. Vamos. Sin separar las piernas. Pegadito. Inhalo. Levanto. Y lento. Bajo. Así. Vamos. Inhalamos. Arriba. Y. Muy bien. Vamos. Y. Bota. Eso. Arriba. Inhala. Y. Bota. Y baja. Vamos. Arriba. Y. Boto. Lento. Controlado. No importa si al principio no puedo elevar mucho la cola. No importa. De a poco voy desarrollando la fuerza. ¿Sí? El control. Lo importante es inhalar, contraer y bajar. Acuérdate que al bajar, al botar el aire, cierras, bajas costillas y presionas el ombligo a la zona lumbar. No olvidar. Inhalo. Exhalo. Vamos por el último. Y. Bota. Muy bien. Vamos a sacar el valor. Y mira. Llevo rodilla al pecho y vamos a dibujar círculo hacia afuera. Dos. Inhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. En reversa. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Bajo una pierna y luego bajo la otra. Voy con balón entre medio de la rodilla y vamos a hacer preparatorio del cien. ¿Sí? Alineamos. Conectamos. Subo la punta de la escápula, me reviso y empezamos a bombear. Respirando. Inhalando en cinco tiempos y en cinco exhalando. Al principio cuesta. No se logra, pero se va desarrollando y se llega a lograr, ¿cierto? Este ejercicio con la respiración de cinco tiempos en la inhalación y cinco en la exhalación. ¿Sí? Va. Inhala, exhala, en cinco. Y. Descanso. Abajo. Suelta el cuello. Eso. Ojo, mira. Yo subo y engancho mis abdominales. Si yo activo bien mis abdominales, no debería doler el cuello ni los hombros. ¿Sí? Si duele es porque esto está flojito. Le falta trabajo. ¿Ya? Entonces. Me preparo, alineo, exhalo, subo. Me quedo arriba con la fuerza abdominal. ¿Sí? Si empieza a doler el cuello ni los hombros, prefiero que descanse, que pare, vuelva a realizar la alineación, la conexión. Y vuelve a subir. ¿Ya? Ahí fuerza. Y se queda. Más bien. Vamos. Inhalo, exhalo. Bombea. Firme los brazos. Respira. Vamos, vamos. Pelvis neutra. Inhalo. Exhalo. Y descansa. Recuerden. No debe doler zona de los hombros y el cuello ni la espalda. Si hay una buena conexión, una buena alineación, una buena conexión abdominal, no debería haber dolor. ¿Sí? Por eso es importante trabajar mucho el abdomen. Porque si el abdomen no está firme, va a, generalmente, hacer fuerza desde el hombro y el cuello. Por lo tanto, las primeras clases sienten dolor, tensión. Se tensan mucho. ¿Sí? Pero a medida que ya van pasando los días con clases hechas, van viendo los cambios, van viendo, se van conectando con su cuerpo. Lo van sintiendo. Entonces, saben en qué minuto debo contraer, disociar, separar, en qué momento relajo, qué músculo, ¿cierto? interviene. Entonces, eso es súper importante, chiquillos. Así que, ojo con eso. Si hay dolores, porque el ejercicio está mal hecho, hay una mala conexión. ¿Ya? Así que, trabajar duro el abdomen es fundamental. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer un estiramiento ahora. Esos ejercicios abdominales que hicimos los pueden repetir. ¿Sí? Y repitiendo cada vez. Vamos a separar nuestras piernas. Ahora, en la medida que cada uno pueda, sin forzar. ¿Sí? Y con este balón, si no tengo el balón, no importa, me ayudo con mis manitos. Separamos, acomoda bien la articulación de la cadera, sin forzar. Tomo aire por mi nariz y a medida que voy botando, voy a ir hacia adelante para estirar. ¿Sí? Se queda hasta donde cada uno puede, ¿cierto? Ir. Mantengo, si me duele mucho, no importa, me quedo, si yo no alcanzo, tengo poquita elongación, no importa, me quedo acá. Trato de ir un poquito. Y si así me duele mucho, fleto un poquito las rodillas y relajo el tronco, ¿sí? Vamos adelante. Estira. Eso. Respira profundo, vamos. Acá, la respiración también va a cumplir un papel fundamental. ¿Por qué? Porque en los estiramientos es importante inhalar y la exhalación es la que le va a permitir soltar y relajar la musculatura, ¿sí? Liberar el estrés, la respiración es un principio tan fundamental para muchas cosas. Vuelvo, para la meditación, el yoga, ¿sí? Entonces, uno va aplicando. Ahora yo aplico la respiración de inhalación, exhalación para soltar y relajar la musculatura. Suelto. Eso. Vuelvo. Muy bien, mira. La voy a poner aquí de ladito, flictada las dos piedras a un lado, ¿sí? Y voy a flictar el codo y voy a estirar. Alargo. Y vuelvo, cambio al otro lado. Alargo. Inhalo. Cambio, alargo. Alargo. Y último, alargo. Despacio, me movilizo para cambiar la posición, ¿cierto? Me acomodo y flicto el codo, estiro y alargo. Inhalo y cambio. Alargo. Y cambio. ¿Sí? Y alargo. Muy bien. Entonces, me quedo acá. Respiramos. Profundo. Inhalo. Exhalo. Boto el aire desde el vientre hacia afuera. Mantenemos la alineación. Abre el pecho. Inhala. Saca el aire desde el vientre. Bota. Vamos profundo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Paso mi pierna derecha adelante. Arriba. Me quedo y vuelvo a respirar profundo. Boto el aire. Inhalo arriba. Y voto. Inhalo. Último. Y voto. Muy bien. Nos vemos en nuestra próxima cápsula. Que estén bien. Adiós. Chao, chicos.